Warrior Dragon Yuki, una victoria en su presentación en la arena naucal para el día de hoy. Así es, creo que la gente ya está esperando algo de Warrior Junior, y hoy que más bien, tengo una pareja excelente con Warrior Yuki, y hoy demostramos que somos una dupla excepcional. ¡Ariba Pachuca! ¡Ariba Pachuca llega Honda!